Voy a contarte la tristeza, que me da tu ausencia, al no estar junto a ti. Voy a contarte de la pena, llevada por mi alma, desde que tú no estás. Todo fue feliz cuando yo estaba junto a ti, hoy que no te tengo, me doy cuenta del amor. Ahora al no encontrarte, el llanto llega, no sé por qué, la vida no nos vale nada, si no te tengo junto a mí. Vuelve, te pido, moriré. Vuelve, te pido, moriré. Vuelve, te pido, moriré. Nena, ven aquí y dime que me quieres, por favor, sin mentirme otra vez. Ya no aguanto este tormento, que al mentirme me estás dando, nena. Yo te pido, no lo hagas otra vez. ¿Cómo dice? Y nuevamente tú me mientes, cuántos pares son tres moscas. Eso es lo que yo te haré ver, si sigues así. Nena, ven aquí y dime que me quieres, por favor, sin mentirme otra vez. Eso. Si nuevamente tú me mientes, cuántos pares son tres moscas. Eso es lo que yo te haré ver, si sigues así. Nena, ven aquí. Eso. Es tu amor, el que invade todo mi corazón. Es el calor, que me brindas con tus besos, amor. Tú has de cambiar para ser mayor. Mi felicidad, porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti. Ven a mí. Ven a mí, que mi vida es solamente para ti. Que no tengo ojos para otro amor. Señor, desde que te conocí. Desde que te conocí. Quiero saber por qué no me demuestra tu amor. Pero yo sé muy bien. Tú cambiarás. Tú cambiarás. Que por ti. Que por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Tú quizás no lo sabrás. Tus caprichos no podrán. Usually, estos Franca Chicos no tendrán lazona. Tengo mesures. Verulta difíciles para decidir. La nueva ola, la cumbre de la nueva ola con Luis Dimas, Gary Wilson, Marisa y Guildo que va a acelerar 50 años de actuación el 8 de julio en la sala SCD de Plata. Sala SCD, que les vaya muy bien el 30 de julio, están en el Teatro Copolicán, domingo 30 de julio, están estos personajes de la nueva ola más otros artistas, Gloria Semerita Invitada Especial, etcétera, etcétera, va a ser Freccia Soto, que estuvo con nosotros, Freccia Soto, Cecilia, la Incomparable, va a ser un show espectacular, sin duda, y esperamos que el domingo 30 de julio usted los acompañe a la nueva ola en el Teatro Copolicán. Un segundito para entregarles un presente.